Ya llegará la orden de Rapalini Ayer que estaba tocando la pelota era precisamente Muni La recibe Meli Y este es Castillo que es el lateral que tiene sobre la derecha Este es Landa que es el segundo marcador central Allí está llegando el pelotazo para Callejo Atento está el que hoy vuelve El arquero Agustín Obrion Primera vez que Callejo es titular Hoy jugando como mediocampista Su puesto original es delantero Estaba hostigando simplemente Ramírez Ya ingresó Bravo otra vez Boca está con 11 jugadores Carnielo que recupera la pelota para Colón Las salidas con Castillo El lateral derecho va a ver a Graziani Sí, pelotazo para Graziani Mirá como se metió en diagonal El arquero dónde va El arquero dónde va A pegarle a su compañero Sí, extraño que Orión haya salido tan inconvenientemente Ahí lejos Le pegó a Pérez en la Xaviola No fue Graziani No fue Graziani Pareció que fue Graziani Sí, Graziani le pega a Pérez Sí, tiene roso Sí, sí Viene acompañando Graziani Allí va Graziani Corre Graziani Zárate tras él Sigue Graziani Ya está ubicado Ramírez Con los puños Rechaza frente a Ramírez Precisamente el arquero Orión Y le estaba pidiendo Pero sin embargo el perviere Jugar hacia adentro para el jugador Comachi Allí estaba Muni luchando Se cae en el área El jugador Darío Gandín Pide penal No se lo da Fue clara Fue clara la posibilidad Se viene nuevamente el Zavalero Salió de la posición adelantada de este jugador Que se llama Gandín No van a habilitar a Graziani Allí corre Graziani Se desespera el arquero Que se llama Agustín Orión Afuera Así tiene tiempo de volver